El aceite de cannabis está en fase de investigación, así que no está en la etapa de comercialización. Por lo tanto, para acceder al aceite de cannabis, el que está autorizado por ADMAT, tenemos que estar dentro de un padrón y está autorizado únicamente para epilepsia refractaria y eventualmente para uso compasivo. Entonces, lo único que se está haciendo, que se hizo una prueba piloto en Buenos Aires, es de la dispensa a través de una farmacia. Lo que se quiere hacer es que el paciente tiene que hacer todo un expediente, toda una aprobación, pero la siguiente dispensa, para que no vuelva el paciente a hacer todo este trámite que es burocrático, por ahí, por ejemplo, las distancias son muy largas en algunas partes del país, entonces es asegurar la cadena importador-droguería, droguería-farmacia-farmacia-paciente. Estamos peleando para que esto sea un canal común mientras no tengamos una producción local. No es cierto, pero hay que entender que solamente se está usando para epilepsia refractaria, y que no está aprobado para ninguna otra patología. Sí está aprobado para la investigación de otras patologías, pero bajo otro régimen, también bajo un padrón, bajo un monto con facultad, con gente del CONICEP por detrás. O sea, que la gente entienda que el aceite de cannabis solamente está aprobado para esta patología. No está aprobado ni en el mundo la comercialización porque no está aprobado. Sí está aprobado el estudio en otras patologías, pero para esto hay un largo camino que recorrer. Que no quiere decir que no, sí quiere decir que la gente se tiene que empadronar. Por eso es que nosotros recalcamos y educamos sobre, como institución, de no la automedicación. Estamos a favor de un medicamento que esté hecho en un laboratorio de producción local porque esto nos da un medicamento de calidad farmacéutica y no casera. ¡Gracias!